Buenas gente, acabo de empezar a jugar al Age of Empires 2 por el... bueno, porque me ha mandado... bueno, me ha mandado, perdón, la posibilidad de analizarlo desde Akihabara Blues porque tengo que echar un vistazo a esa página, está muy guay y digo, ¿por qué no? voy a empezar con la campaña que hay en España hay un montón de campañas y bueno, que empieza con la opción esta de hermano con hermano y me quedo un poco loco al entrar, ¿vale? suficiente, extraño llevas molestándome tres calles si aceptas detener esta persecución tan testaruda y me dejas lamentarme en paz contestaré tus preguntas incesantes te contaré por qué hay un hombre muerto que cabalga por las calles de Valencia ¿ves ese castillo en la colina? es el hogar de Rodrigo Díaz al que los moros y los cristianos llamaban por igual el Cid viene del árabe salir o sea, pilléis un poco la idea, ¿no? bueno, entiendo que a los estudios de Redmond de Microsoft bueno, esto lo ha hecho otra compañía pero, o sea, entiendo que ellos entienden por doblaje al español, pues eso, español, ¿no? pero, pillar a la mexicana que tenían más cerca ¿sabes lo que quiero decir? no sé yo si era lo correcto para una campaña que al menos bueno, dicen que está en Valencia, ¿no? pero creo que no sé es que... lo llevas molestando ¿qué es lo que quiero decir? 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 ¿qué es lo que quiero decir?